En una ceremonia realizada en el Cuartel del Cuerpo de Voluntarios de los Botes Salvavidas de Valparaíso, se realizó la ceremonia de celebración del 14º aniversario de su Brigada Juvenil. El acto fue encabezado por el presidente de la entidad Luis Cortés, quien se refirió a la importancia que se da a la formación de los jóvenes que integran la Brigada. Eso es lo fundamental para nosotros. El objetivo de estos formativos es formar personas, buenas personas. Si son buenas personas, van a ser buenos rascatistas. Por su parte, el capitán del Bote Salvavidas, Hugo Montenegro, destacó la importancia de retomar las actividades de la Brigada luego de dos años de inactividad debido a la pandemia. Hoy día queremos darle un nuevo impulso, nueva fuerza, verdad, para que esta Brigada Juvenil siga creciendo. En el acto se entregó el premio al compromiso, otorgado por Empresa Portuaria Valparaíso, el que recayó en el brigadista Vicente Hernán Mori Pereira, distinción que fue entregada por el gerente de comunicaciones de Puerto Valparaíso, Ian Ascroft. Sin dudar, un año cargado de aprendizajes y crecimiento personal, donde he visto la importancia del trabajo en equipo, empatía, valores como el respeto y la responsabilidad. También se entregó el premio Terminal Pacífico Sur al brigadista que se destacó por mayor asistencia, el que recayó en Hans Alejandro Farías Ollarzún y fue entregado por el gobernador marítimo de Valparaíso y presidente honorario del Bote Salvavidas, capitán de navío litoral, Javier Mardones.